¿Qué tal amigos? Les saluda Peraver y estamos ya a dos semanas de acabar con el evento de Halloween y en esta semana tenemos como premios pues en el nivel número 5 obtendremos el torso del cazador tóxico. Bueno este torso nos permite aumentar un 50% más el daño del arma que tengamos equipada si es que nos disparan con un arma venenosa. Como premio nivel 10 obtendremos la nueva skin de la minigun que en lo personal me gusta bastante por la temática de Halloween. Me gusta bastante porque en la boquilla del arma tiene esta calabacita que parece que disparara desde su boca salen todas las balas y así se ve bastante genial. A mí me gusta porque es fuera de lo común no es un skin simplemente como los que se han regalado anteriormente así que esto es bastante novedoso en el juego. Como ya sabemos el evento consta solamente de recoger emblemas y medallitas o como quieran decirle de los enemigos que han caído o han muerto y también eliminar al hombre lobo que aparece cada cierto tiempo cuando estamos en el campo de batalla y de repente algún enemigo muerto pues de ahí aparece este personaje. Bueno amigos espero que el vídeo les guste ya saben que este es así pueden darle pulgar arriba y también suscribirse a mi canal. Eso es todo les habló PeRaver y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.